¡Pah! 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 ¡Aquí está Coponto! ¡Empieza el movimiento! ¡Vámonos! ¡Salma, pah! ¡Salma, pah! ¡Salma, pah! ¡Vamos, salma! ¡Sansi, pónle! ¡Sansi, pónle! ¡Sansi, pónle! ¡Cabrita! 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 ¡A ver, este hombre se está poniendo de miedo! Entonces, vamos a hacer algo para que se calme. Venga, la bolita, por favor. Ahora, usted me lo va a dejar a él, solo a él con ella. Entonces, va, se pone aquí atrasito. Nada más. ¡Pah! 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 La bolita, me enseña los pasos. Mire que ya la bolita se vistió para estar como usted, papi. Pero el sopéreo no es para que se lo ponga ahí, es para que se lo ponga aquí. Usted se pone los zapatos arriba, ¿no? El sopéreo es arriba. ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Pero queremos palmas! ¡Queremos a todo el mundo bendido! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Entonces, después de este barrio, usted puede hacer que tenga una buena noche o un mal recuerdo. ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese me gusta un bando. ¡Nos vamos un bando con las palmas de mi público! ¡Pah! 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 ¡Eso! ¡En Sonamica, vamos! ¡Vámonos, vámonos a venideros! ¡Vámonos, papi! 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 ¡Y si se sabe dónde ver! ¡Vámonos, Tommy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si va a bailar así mejor el chame un así más o menos porque parece la giganta. ¡Ocha, ocha! ¡Ocha un poquitito! ¡Vamos a perder el premio! ¡El premio! ¡Vamos, vamos! ¡Hay premio, papi! ¡Vamos, papi! Él le va a enseñar cómo es el asunto. Él le va a enseñar, pero no se vaya a sentar todavía porque alguien tiene que ganar. Aquí tenemos... Él dice que este hombre no sabe manear la cintura ni sabe vender la parte trasera. Ahora él va a enseñar cómo es. Él me estaba diciendo, ya le voy a enseñar a este señor para que aprenda. ¡Para que aprenda! ¡Nos vamos, papi! ¡Ya Boston nos vuelve! ¡Qué linda la española, ah! ¡Venga, papi! ¡Señoras y señores! ¡Próximo jueves! ¡Próximo viernes 14 de diciembre! ¡De mañana en 8! ¡Aquí tenemos! ¡Un gran espectáculo! ¡A los invitadores de España! ¡A los muchachos de Swing in Brasil! ¡Los invitadores de ellos! ¡Eso sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a tener a Swing in Brasil el próximo 14 de diciembre! ¡Estamos dándole preliminares a las mujeres! ¡Lo que van a ver! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Aquí los premios no los damos nosotros! ¡Lo que nunca van a ver! ¿Verdad, Fausto? ¿Qué? ¡Los premios los da el público! ¡Los premios los da el público! ¡Es ganador! ¡Entonces! ¡Vamos a ver, Fausto! ¡Ayúdame! ¡Aplausos para la española! ¡No, no! ¡Ese es el español! ¡Ese es el español! ¡Ese es el español! ¡Ese es el español! ¡Oiga, papi! ¡Tiene el pueblo! ¡La gente lo quiere volver a ver bailar! ¡Y aplausos para el capitán del barco hundido! ¡Oiga, papi! ¡Yo siempre! ¡Pase! 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 ¡Yo siempre he dicho! ¡No hay que moverse bien! ¡Si no! ¡Tené presencia! ¡Oiga, papi! ¡Tiene usted locas a todas las huilas aquí! ¡Con esa timidez! ¡Todas están! ¡Dicen! ¡Todas quieren! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dicen a los 40! ¡Pase! 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 Pero hagámoslo más fácil Más fácil, más fácil, más fácil Lo vamos a hacer más fácil Vean, hay una canción Que mueve a todo el mundo ahora Y es esta Vaya, Laurita, enséñale el paso Vaya explicándole el paso, cómo es el paso Vaya aprendiendo el paso Muchas gracias Estamos listos A la cuenta de uno Dos, dos, tres Señoras y señores, próximo viernes 14 Vamos a tener el especial de Swiggy Brasil Aquí en el restaurante multicolor Para que no se lo pierda Así que este, este viernes Este viernes ¿Y cómo se llama este vainarín? Este viene ahí de la Carpio, papá Movimiento de cintura Atención que aquí está El único, la bruca De la saga del Carpio Dos, tres ¡Jung! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!